¿Cuál es el balance que se puede hacer de toda esta campaña de donación para La Plata? La verdad que es muy positivo. En el día de hoy hemos puesto en conocimiento a toda la comunidad cordobesa, a todos aquellos que solidariamente han aportado para poder ayudar a todos los damnificados de la inundación en La Plata. En el día de hoy, coordinado justamente con la base operativa que está allá en La Plata, de que en esta fase del proceso de ayuda es el cual nos pidieron que ya hagamos el traslado. ¿De qué facultad sos? De Artes. ¿Y en qué año estás? En primero, recién empiezo. Cristian, ¿por qué decidiste participar de esta campaña voluntaria? Para poder colaborar por la gente. ¿Qué te parece la cantidad de cosas que se han juntado en las donaciones? Demasiada idea no tengo, por lo menos por lo que veo, es muchísimo y me parece impresionante. O sea, no tenía la dimensión de esto en la cabeza, no me imaginaba que fuera tan grande. Más o menos lo que se juntó, según lo que contabilizó Gendarmería, fue 130 metros cúbicos de cosas. Contanos aproximadamente qué es lo que se juntó. Se juntaron alimentos no perecederos, agua, pañales, artículos de limpieza, los útiles escolares que también eran necesarios, los colchones, y ropa también, pero quizás son no tan necesarios como las demás cosas. Dijimos que priorizaron las cosas que iban subiendo el camión, o sea, hicieron como un orden de prioridad. ¿Cuál era este orden? Los colchones, el agua, los alimentos no perecederos, las cosas de higiene y los artículos escolares es lo primero.